Daniela Campos dijo adiós en TV+, y ahora se descubrió lo que nadie sabía. Remesón televisivo. Daniela Campos sigue ausente de Sígueme, de TV+. Desde el lunes 15 de abril, la reconocida panelista no aparece en el ciclo de farándula que conduce Julia Vial y los rumores señalan que fue por la llegada de Daniela Aránguiz al programa tras la salida de Kenita Larraín el pasado viernes. A raíz del arribo de Daniela Aránguiz a Sígueme, se pudo en duda la continuidad de Daniela Campos por la enemistad que arrastra con la ex-mecano desde hace tiempo y que se activó durante la participación de ambas en el purgatorio de Canal 13. Según consignó el filtrador, desde TV+, aseguran que la ausencia de Daniela Campos en Sígueme fue una simple coincidencia y no tiene que ver con la llegada de Daniela Aránguiz. Fuentes de la estación privada explicaron al citado medio que Daniela Campos está, con unos temas médicos, y por ende se ha visto obligada a desaparecer del programa de farándula, pero continúa siendo parte del panel. Se espera que la ex-mex Chile retome sus labores en la pantalla de TV+, antes que finalice esta semana, aunque todo indica que de no ser así aparecería el próximo lunes 22 de abril.